Soy Alicia Puleu, profesora de filosofía moral y política de la Universidad de Valladolid. Y hoy quiero hablaros de Olympe de Gouche, esa filósofa de final trágico en el año 1793, guillotinada. Olympe de Gouche era una gran admiradora de agoso, era una russoniana entusiasta, pero supo ver la gran contradicción existente en la obra del autor del contrato social, que era un gran demócrata pero excluía de la ciudadanía a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Por eso, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791, en nombre del principio de la igualdad de todos los seres humanos y del paradigma de la naturaleza, ese paradigma dieciochesco y russoniano, va a reclamar los derechos civiles y políticos también para las mujeres.